SER PODCAST Me olía que era una majadería pero confirmado Alguien que se define con una sola palabra Es tremendo Y que a esta hora abre la ventana del cine No la abras, no la abras Y la abre Carlos Bollero Bollero, ¿qué tal? Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes Yo muy bien, pero y tú que te echamos muchísimo de menos la semana pasada Ya Es que No pude hacerlo así porque tuve Tuve percances así Vivimos épocas Épocas de percances Pero recuperado ya Vamos en franca mejoría del percance Del percance principal que has tenido Sí No, no, me he vacunado Pero a mí Me hizo efecto Y tal Que hay mucha gente que al parecer No tienen ningún síntoma y tal Y dices, bueno, bendita sea La vacuna Y lo que eso supone Pero Pero al día siguiente tenía la sensación De que me había pasado un camión por encima Así como ¿Tú estás vacunado, por cierto, Robert? Yo no, 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 ni soy personal esencial Es evidente Y tampoco llego a la edad No he entrado en el corte de edad todavía Yo como te puedes imaginar No soy personal esencial No lo he sido En mi vida Pero por mi provecta edad Me ha tocado Y dices, qué bien Además me han puesto una Que no tienes que volver otro día Ah, te ha tocado la de Janssen entonces Me ha tocado la de Janssen Sí Y dices, bueno, pues eso A ver si Si dentro De poco estamos ya Todos inoculados contra el monstruo Eso, eso Bueno, tú estás entonces Vacunado Y oye Igual es una indiscreción lo que voy a decir Pero como Te veo Te veo desde aquí ¿Estás rodeado de cajas? ¿Te vas? ¿Te mudas de casa? Pero tío ¿Pero cómo es que me ves? ¿Hay cámaras en mi casa? Por el teléfono Por el teléfono ¿Pero estás rodeado de cajas? ¿Te muestras? ¿Haces mudanza o qué haces? Miles de cajas Pues la sensación esa De después de estar 38 años O sea, en una casa Pues la voy a Me la van a reformar De arriba a abajo ¿No? A tirarla entera y tal Y eso supone Habrá gente que lo lleve bien O que Pero revisar Tus recuerdos Fotografías Cartas Bueno Pues todo lo que Lo que ha sido tu vida Durante tanto tiempo Es Es una sensación Potente No sé si buena o mala ¿No? Pero que te alborota mucho Y luego el Yo que soy una persona muy caótica Emocionalmente Necesito Necesito Como cierto control En mi vida cotidiana Y cierto orden Que yo no Normalmente me lo ordenan Hay gente que me ayuda Y me lo ordena Y de repente Ver una casa Que mañana estará ya En ruinas Vamos a partir de Es una sensación extraña ¿Tú has hecho muchas mudanzas Roberto? Yo la última vez que perdí la cuenta Había hecho 12 mudanzas 12 mudanzas 12 mudanzas ¿Sabes de qué te hablo? Sí, sí, sí Hombre, dicen que tres mudanzas Esto, ¿de quiénes? No me acuerdo nunca A quién se le atribuye esa frase Y es un Alguien legendario En el mundo del pensamiento De la literatura Que tres mudanzas Equivalen a un incendio O sea, imagínate Lo que ha arrasado ya de mi memoria El incendio de tanta mudanza Por cuatro incendios Pero vamos Ahora ya no te vas a mover ¿No? Estás tranquilito En la última Espero que no Espero que no Y que me mantenga aquí Por mucho tiempo Porque para ti Lo esencial ¿Qué ha sido? Es decir, la colección de DVDs La joya de la corona Lo que dices Bueno, lo demás Que lo metan en cajas Y lo etiqueten Pero yo lo que quiero tener Siempre en mi campo visual Es esto Yo qué sé ¿Los DVDs o qué ha sido? No, te cuento A mí me Literalmente me comen Los libros Los discos Y las películas O sea, es Toda mi casa Es eso Entonces no No voy a desprenderme De ellos ¿Sabes? Igual Pues me acaban comiendo Hay miles de libros Que no volveré a leer Películas Probablemente Que tampoco vuelvo a ver Pero no Se van a quedar Conmigo Así como ya Espero quedarme aquí Hasta Hasta el último día Me cuesta mucho Desprenderme De esas cosas Pues que Que le han dado Tanta alegría Y tanto sentido A A mi vida ¿No? O sea que Me desprendo de todo Ya te digo De paredes Van a tirar todo Y va a ser como otra casa Pero Pero Los libros Los discos Y las películas Pues Seguirán aquí ¿No? Pues venga Vamos a lo nuestro Vamos a hablar De cine De películas Porque este viernes Llega El olvido que seremos Que es la última película Es la película colombiana De Fernando Trueba Para orientarnos Ganó el Goya A mejor película Iberoamericana Y Por fin Este viernes Vamos a poderla ver En la gran pantalla Algunos hemos tenido oportunidad De verla Ahora nos cuenta Boyero si la ha visto Y en qué formato Algunos la hemos visto Pues en una de esas copias Que Que reparten Para la promoción Y eso es Una película Muy Muy especial Una obra Que va sobre Bueno Va sobre la Relación Paterno-filial Pero también habla De la familia Y habla de un hombre bueno En el Medellín Violento De los años 70 80 Enseñar He enseñado bien poco Si acaso Siempre pretendí Enseñar a pensar Con libertad Fuiste El primero Que se atrevió A hablar de salud Pública En este país A partir de este momento Eres imprescindible Para el futuro De este país Y mira que oportuno Porque también habla Entre otras cosas De salud pública Y habla de cuando Los demás Desde tu libertad Pues ves como unos Te colocan en la trinchera Contraria Bueno Para ti todas son contrarias Porque tú no perteneces A ninguna Y ese Ese uno Al que lo van colocando Es Es el doctor Bueno Narra la vida De un médico Y activista De los derechos humanos Héctor García Abad En el Medellín Como decíamos Violento Polarizado De los años 70 Y he dicho Que es la película Colombiana De Trueba Pero también lo es De Javier Cámara Que es quien Que es quien interpreta Ese doctor Al protagonista ¿Qué te ha parecido Carlos? Pues a mí me Me gusta El olvido Que seremos Primero ya Fíjate Me enamora El título Así ¿Habías leído La novela? ¿Habías leído La novela? No Curiosamente Mucha gente Me la había recomendado Pero La he leído Después de ver La película Yo la película La vi En el En el Septiembre Hace tanto De eso En el Festival De San Sebastián Ah claro Y Y leí Posteriormente La novela Y Y me pareció Emocionante Ha sido Es de esas Novelas Que te Que te golpean Que se te quedan Y Sobre todo Me encanta Que hable Tanto la película La película Me parece Que Está muy bien O sea yo Supongo que Héctor Abad El escritor Estará Estará muy contento Con la adaptación Que han hecho De su mundo De lo que he leído Por ahí O alguna entrevista Que le he visto Está Está muy Está muy Emocionado Porque tú sabes Además La coincidencia Que se dio Cuando se encontró Con Javier Cámara Y Y vio que tenía Que ser él Por las hechuras Incluso Por lo que se parecía Hasta los andares Que diría el otro Y después hace un trabajo De interpretación De meterse ahí Es impresionante Es extraordinario Es que es un Es un señor Colombiano ¿No? Auténtica Colombiano Pero que además Con acento de Medellín Que no es lo mismo El acento de una Colombia Que de otra Digamos que Es muchas cosas Es un trabajo De composición Que a mí Me repele un poco Pero bueno Existe eso Pero es un trabajo Lleno de De corazón O sea La emoción Que te transmite Ese tipo Ejemplar ¿No? Ese hombre Inteligente Y justo Y Y solidario O sea Que Que ha encontrado Su lugar en el sol En medio de De una familia Pues que se Se quiere en mogollón Y se lo Se lo pasa muy bien Y disfrutan Y Y concretamente Él tiene con su hijo Pequeño Una relación Muy Muy especial Y muy cálida Y muy Y es Es una película Luminosa ¿No? Y Que habla pues eso Del amor El amor familiar Y la Y la alegría de vivir ¿No? En medio de De esto Pero también es una película Trágica ¿No? Y Y Sombría Y Terrible ¿No? Por las Circunstancias Por lo que ocurre en ella Que no No voy a contar Y si En la vida pues Pueden pasar Cosas atroces Como por ejemplo La La enfermedad ¿No? Claro Fíjate que yo me creía Que iba a tener más recorrido En el camino Hacia Hacia los Oscars Sí No lo sé Pues los Los Oscars Se lo pierden ¿No? Sí Pero te decía Que la enfermedad Pues ese Ese monstruo Que aparece Y que destruye No solo a esa persona Sino A todos los Que la quieren ¿No? Los deja tocados ¿No? Pero es que también Habla de Habla de otro tipo De muertes De muertes Atroces Injustificables ¿No? Y el personaje De De cámara Es que Es un hombre Que Que lo tiene Todo Tiene Inteligencia Sabiduría Humanidad Y es alguien Que cree En la Cree profundamente En la justicia Social ¿No? Y lo Y lo practica A través de Su trabajo De De médico ¿No? Y un tío Que da la cara En las circunstancias Más Horrorosas Y que sabe Que se la está jugando ¿No? Es Es muchas cosas La Esa película Y el Y el libro Así Y Y concretamente Yo creo que Que Fernando Prueba Ha hecho un Trabajo Excelente ¿No? O Y lo Y lo De Javier Cámara Pues Está Como más allá Del elogio ¿No? Además de que Las actrices Y actores Colombianos También Que lo arrapan Todo muy creíble Es que Sientes A esa familia ¿No? Y vives Con ella Sus alegrías Sus Tristezas Sus risas Su complicidad Su No sé Creo que Que todo Que ese universo Está Está muy bien Muy bien reflejado ¿No? Bueno oye pues Hablando de Universos Es uno Completamente Diferente La semana pasada Estuvimos hablando Aquí con Marañón Con Carlos Marañón Del restreno En cines Con motivo De los 20 años De la primera entrega De El Señor De los Anillos La comunidad Del Anillo Volvió También A la gran pantalla El pasado viernes Bueno parece que El fenómeno Continúa muy vivo Después de dos décadas Porque en lo que va De semana Ha sido lo más visto En los cines De España Casi 60.000 personas Se acercaron a verla Solo durante el fin De semana Marañón A ver Muy muy partidario Muy entusiasta De la saga No no es No se declaró Y yo imagino Carlos Que tú vas más o menos Por ahí ¿No? A ti este tipo de películas Tampoco es que te apasionen Como me conoces No Bueno A ver Te he oído ya muchas veces Claro No Y fíjate que leí con Leí con entusias El señor de los anillos La novela de Tolkien Así cuando era Jovencito Pero no A mí me Me fatigan Muchísimo Así Y puedo entender Para mucha gente Es como la trilogía De su vida ¿No? Y aparte que Todo el mundo Que ha creado Alrededor De Pero yo No soy Muy sensible Digamos que Me he aburrido Ligeramente Con Con lo que Para otros Es Es formidable Así No Y a ti Por cierto Te gusta Roberto No 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 A ver No me he metido Nunca Y a lo mejor Igual es un territorio Por explorar Pero alguna vez Que lo he intentado No No me ha traído Especialmente Ese Ese mundo Ese universo Al menos Cinematográficamente Después Literariamente También es otra cosa Es otra cosa Pero El director Peter Jackson Si que Si que está Entre Entre aquella gente Que Iba a decir Que Bueno Que está entre Tus preferidos Eso sí No Mis preferidos Tampoco Pero tiene Tiene alguna película Que me Que me gusta mucho Por ejemplo La La primera parte De King Kong Ah Eso era Eso era Me parece Me parece Como el gran cine De aventuras De De hace mucho tiempo ¿No? Eh Y luego King Kong En la isla Digamos que se pasa Un poco De efectos especiales Y de monstruos Y tal Pero me Me pareció Que era Era una buena película Vamos Yo Disfruté con ella Y la he visto Varias veces El King Kong De Peter Jackson Y luego Las primeras Que hizo Para mí Era demasiado Moderno Demasiado Retorcido Demasiado Y los anillos Ya te digo No No me No me provocan Ni Ni frío Ni calor Y sé que esto Le puede parecer Una herejía A sus infinitos fans Pero vamos No Yo no voy a volver Al cine Para ver La trilogía Del anillo Y a la llamada De estas notas Inconfundibles De piano Si que volverías Las veces Que hiciera falta ¿A que sí? Esto se puede ver Siempre El golpe Y tal Fíjate Una película Fantástica Tan Tan divertida Tan Tan hábil Tan brillante ¿No? Paul Newman Como protagonista Y bueno Eso ha cosechado Tal nivel De audiencia Unos datos Buenísimos De audiencia Bueno De hecho La gata Sobre el tejado De zinc Protagonizada Por Paul Newman Y Elizabeth Taylor Esto es inaudito Logró un millón De espectadores Convirtiéndose En la tercera opción Más vista De esa noche Hay esperanza ¿No? Carlos Pues me alegra mucho Que me cuentes Eso Y tal Newman Se lo merece Para mí Es uno De los mejores Actores De la historia Del cine Aparte De ser Yo creo El tío Más Guapo Y más sexy Junto a A Brandon Ah vale Porque eso Nos lo habías dicho A Francino Y a mí Antes Que lo de Lo de Brandon No Que os había dicho Que vosotros Eres los dos Más guapos Claro Y ahora Ahora estás Que sí Brandon O sea Paul Newman Marlon Brando Sí Carlos Francino Y tú Vale Un beso enorme Para Para mi amigo Carlos Era una oportunidad De enviarle un beso Y saludarlo desde aquí Eso es Sí Pero vosotros también Estáis en esa onda Pero que es fantástico Que haya tenido Unas audiencias Enormes Y sospecho La emoción De Gran parte Del público femenino Viendo a Newman Yo creo que se pasa En camiseta Casi toda la gata Sobre el tejado Del cine A mí no es La película Que más me fascina De él Yo creo que tiene Tantas interpretaciones Geniales Y tantos personajes Las otras tres ¿Cuáles fueron Roberto? Las otras El golpe El juez de la horca Y dos hombres Y dos hombres Y un destino Sí Pues sí Curiosamente Dos hombres Y un destino Y el golpe Pertenecen Las dirige el mismo señor George Roy Hill Que es un tipo Que habría que reivindicar Y el juez de la horca Y el juez de la horca Es un Houston Muy particular Así En el que creo Aparece Abba Garner Durante Unos momentitos Al final Así que es Como el gran amor Del juez Roy Dean ¿No? Un amor Que no Que Que nunca llega A ser real Pero tenía Hace mucho Que no hubo El juez de la horca Pero tenía Tenía un punto Y las otras dos Dos hombres y un destino Pues ¿Quién se ha olvidado Del paseo en bicicleta? Y Y Y la amistad Entre estos dos Dos tipos Tan simpáticos ¿No? Y el golpe Me alegro mucho Me alegro mucho ¿Qué decías De dos hombres y un destino Y un paseo en bicicleta? Porque mira lo que suena Habitualmente Te pedimos Que Elijas tú Una canción Para Para cerrar Este tramo Dedicado al cine Hoy nos hemos adelantado Hoy Nos vas a disculpar Pero Es que yo creo Que tenía que ser esta ¿No? La que suena Para mí Mira Está muy bien La que suena Carlos Pero dentro Dentro de tres meses Robert Ya te invitaré A la inauguración ¿Qué te han dicho? Dos meses Dos, tres meses ¿Qué te han dicho? Como entre dos y tres Vale Cuenta cuatro y medio Por si acaso Ya Eso me dice todo el mundo Que hace reformas En su casa Que calcule siempre Como el doble ¿No? Un poquito Un poquito Sí Eso es como el presupuesto De cualquier obra oficial ¿Sabes? Que hay que Esto aquí no hay que triplicarlo Pero échale Echale un poquito por lo alto Ya pues ya Ya la conocerás Vale Robert Un beso Un beso amigo Gracias Adiós Suscríbete a la ventana del cine Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y Youtube Escúchanos en directo En la SER Los miércoles A las seis de la tarde Cadena SER La radio